Estamos en contacto telefónico con el presidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, abogado de la Ciudad de la Plata, el doctor Héctor Granillo Fernández. ¿Qué tal? Martín López Lastra, les saluda. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, un poco, creo que es un día de satisfacción, o la víspera de un día de satisfacción. El otro día cruzándonos en algún ámbito de la Ciudad de la Plata, usted me decía, han sido 30 años de lucha, toda una vida, media vida, no sé, porque no quiero deschavar su edad, pero ¿cuál es su sentimiento en la víspera de un día tan importante? Tengo un poquito más de 30, pero hace 30 por lo menos, y tantos que estamos peleando por esto. ¿Y cómo lo está viviendo? Con mucha alegría y con mucha esperanza, y con mucha vocación de trabajar, porque esto implica un cambio de paradigma muy importante, esto es fundacional en la República, la gente todavía no sabe la importancia del juicio por jurados en cuanto a la participación ciudadana en las decisiones de la justicia. Este compromiso y esta participación, esta descentralización de la decisión, en manos del pueblo, el veredicto, para el juez técnico, la sentencia en su consecuencia, esto marca una profundización del modelo republicano, 170 años después de la Constitución Nacional. Y bueno, estamos muy emocionados, hemos luchado mucho, muchos de nosotros, no necesito insistir demasiado en los nombres, pero a la cabeza de este movimiento, han estado desde mi época, antes han estado otros próceres, pero Alberto Binder, Julio Mayer, Edmundo Hendler, Ricardo Caballero, José Cácero Atanores, Ángelo Ledesma, y un montón más, que ahora Díaz, Domínguez, todo el país en un movimiento creyendo juradista. Muchos de los que usted está nombrando han sido o asesores o integrantes de la comisión redactora del nuevo código, el nuevo, el actual código del 98. Del código del 98, sí. Del código del 98. Y la pregunta es, sobre todo, sobre instrumentación, ¿no? Mañana se aprueba y se convierte en la ley, bueno, vendrá el plazo para la promulgación. ¿Cuándo calcula que se puede estar en condiciones de presenciar el primer juicio por jurados? Nosotros esperamos que sea este mismo año. Esto es posible. La idea política es de implementación pronta, pero escapa a nosotros. Nosotros somos una asociación académica, la de juicio por jurados. Y las otras asociaciones a las que estoy ligado, la de derecho procesal, la de profesores, la de procesal penal, y las afines en el Instituto Panamericano, son todas de corte no político-partidista, no gubernamental, digamos. Entonces, los tiempos políticos son unos y los tiempos nuestros son otros. Nosotros lo que sí creemos es que hay que implementarlo y sobre la marcha ir trabajando, pero con controles importantes y ajustes importantes, porque la experiencia del código del 98, que fue un código de avanzada absoluta y que terminó con un modelo inquisitorial en el procedimiento, lo único subsistente y que dejó el camino abierto fue para el juicio por jurado, justamente que se permite a partir de un proceso oral, público, acusatorio y contradictorio como el que tenemos, aunque justamente las variables fueron deformando ese debido juicio. Ahora ya se va a acabar con la introducción por lectura de piezas, por lo menos para la competencia con la que empieza el juicio por jurados, que es una competencia, lo digo, acotada, pero empieza el juicio por jurados, para las causas de homicidio, para las causas de graves ultrajes sexuales, seguidos de muerte, para una competencia siempre de más de 15 años de posibilidad de pena, conforme a la requisitoria fiscal. Y esto tiene una importancia muy grande porque todos clamamos, y por qué no los delitos de corrupción, sí, los delitos de corrupción más que ninguno, pero bueno, es lo que políticamente nos han permitido y es lo que saldrá en un primer momento, pero se va a ahondar el modelo porque el pueblo se va a apropiar de su administración de justicia. Y una vez que lo entienda, una vez que lo acepte, que va a ser enseguida, estoy seguro, porque va con la naturaleza de las cosas, va con la responsabilidad ciudadana, va con la forma republicana de gobierno. Nos hemos acostumbrado a un poder judicial que es más de la monarquía que de la república. ¿Dónde participa el pueblo hoy? En ningún lado. Y parece que es para un consejo de sabios. Y al fin y al cabo, la experiencia ha enseñado que han sido hombres, como todo, hombres, buenos, malos, menos, más, pero han sido hombres comunes en general, y algunos muy destacados. Esto no es un discurso en contra de los jueces letrados, pero sí es a favor de la república. La Constitución Nacional manda la participación del pueblo en el veredicto. Y así tiene que cumplirse. Me venía a la mente este tema de las demandas que hubo entre el año pasado y el corriente respecto de mayor participación en la justicia, con asociaciones como Justicia Legítima y todo. Esto es un intermedio donde se ofrece participación, pero con determinados roles y protocolos. Sí, con colores partidarios, esto es lo grave. Y los jueces y los jurados tienen que ser imparciales e independientes de los poderes políticos. Si no, no hay justicia constitucional. Acá no se trata de legítima o ilegítima. La justicia es constitucional o no lo es. Si es constitucional, es republicana. Y si es republicana, tiene que aplicarse el artículo 24, el artículo 75, el inciso 12, y el artículo 118 de la Constitución Nacional. Eso es incontestable. Ahora, si alguien quiere prescindir de la Constitución, estamos ya en un modelo autoritario. Han regido 170 años. Pero entre medio de todo eso, han habido acciones juradistas importantísimas. Usted sabe que, por ejemplo, presidentes como Sarmiento, Avellaneda, Mitre, Joaquín de González era juradista. Si tenemos una historia, Tomás Joffre, de la provincia de Buenos Aires, uno de los máximos procesalistas argentinos de todas las épocas, Tomás Joffre elaboró un proyecto de ley de juicio por jurados, que era, por supuesto, con todo el modelo de juez de instrucción, y con todo lo que hoy podríamos decir, pero fue a principios casi del siglo XX. Claro, claro, claro. Así que hay mucha historia. Qué trabajo de recopilación y de investigación que han hecho. Doctor, le quería preguntar sobre esto, porque uno mira muchas películas norteamericanas y no se quiere contaminar, ¿no? Pero mucho influye este tema de, bueno, qué papel van a jugar los prejuicios en los jurados que justamente actúen en este nuevo sistema. Porque por ahí dicen, bueno, el caso en sí y lo que puede ser la presión externa, el debate de los lobos, de las influencias. Pero como juega hoy, Martín, como juega hoy en los jueces letrados. O vamos a pensar que no juega. Si hablamos de la justicia federal, es escandalosa hasta la falta de, no solo de imparcialidad, sino la falta de independencia. Lo dejamos en el freezer, aparte, estamos en Provincia de Buenos Aires, en el modelo de Provincia de Buenos Aires ordinario. Bien, en la justicia ordinaria, pero ¿vos creés realmente que no hay influencia en los jueces letrados? Los jueces letrados tienen una carga que es una mochila, un tanque sobre sus espaldas. Tienen que amainar esto y lo van a sentir, van a sentir el alivio constitucional, que por eso el equilibrio de la Constitución es total. La Constitución le saca el peso de toda la decisión y la divide. Entonces, a 12 hombres que vienen sin apetencias políticas, ni de carrera judicial, ni de ascensos, ni de salarios, vienen a dar de distintos sectores sociales, horizontalmente configurando un ente jurado que representa a ese pueblo, eviten la mitad de la decisión más, porque es la mitad que condiciona a la otra mitad. El veredicto, que es la decisión sobre los hechos, va a condicionar la sentencia porque la sentencia tiene que respetar lo intocum. Entonces, ese veredicto va a decir si el hecho existió y va a decir si el autor es el imputado. Eso y entre otras decisiones, ¿no? Claro, claro, claro. Doctor, para ir cerrando, para si tuviéramos que sintetizar, ¿cuál es el principal aporte del sistema de juicios por jurados? ¿Va a ser celeridad o transparencia? Yo creo que va a haber un poco y un poco. Celeridad esperamos que se dé en la medida en que implica un nuevo tipo de proceso para un sector de la totalidad del sistema judicial. Y eso no tiene por qué no tener un carril propio. Esa es la esperanza que tenemos. Y transparencia y participación, agregaría, porque va a configurar un compromiso ciudadano y una forma republicana que es nueva de administrar justicia. Esas son las grandes ventajas. Es decir, la esencia constitucional se va a respetar y se va a cumplir el mandato tan postergado, interesadamente postergado, no tengo ninguna duda, sobre el juicio por jurados como que se lo ha escondido, se lo ha omitido en los planes académicos y de currícula de la carrera de abogacía, entre otras. En los colegios jamás se habla de juicios por jurados, pero fíjense que la subsistencia, incluso como ideología política, no política partidista, sino política institucional, que es mucho más importante, ha subsistido a través de 170 años desde la Constitución de 1853. Así que esperamos nosotros con los brazos abiertos este soplo de aire puro que vamos a tener que trabajar, insisto, muchísimo. Digamos que usted está esto, usted es profesor de Derecho Procesal Penal en la facultad de aquí en La Plata, y ha hecho todos los años para sus alumnos el famoso simulacro de juicios por jurados, que bueno, yo me lo vengo perdiendo. Este año nos puede presenciar el 26, el 27, el 27 y el 28 de septiembre. De septiembre. Con lo cual, digo, el año pasado o ya dentro de un mes lo va a tener que dar como una bolilla obligatoria para futuros exámenes. Es que se va a dar como bolilla obligatoria desde siempre. Así que estudiantes del doctor Granicio Fernández, prepárense para incorporar una bolilla a sus programas. La bolilla ya está incorporada y hasta los alumnos de este año, de lo anterior, de los 10 años, de los 20 años anteriores, y de los nocigos. Bueno, no siga porque va dichabando la edad. No, no, no importa eso. Perfecto. La segunda juventud es la importante. Bueno, doctor Granicio Fernández, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar. Ha sido un placer, un gusto, Martín. Gracias.